Bueno, ayer en la comparecencia del señor de Alfonso y el señor Fernández Díaz quedaron claras algunas cosas. Quedó claro que efectivamente a las órdenes del Ministerio del Interior o en el Ministerio del Interior ha habido grupos de policías que han estado trabajando para hostigar a rivales políticos, en este caso del Ministerio del Interior. Y ha quedado claro, por lo que dijeron ambos comparecientes, que el expolicía Eugenio Pino debería declarar en esa comisión. Se rumorea, se dice que hay un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para cerrar en falso esa comisión y para evitar que policías como el señor Villarejo o el señor Eugenio Pino comparezcan en esa comisión. Yo creo que deberían desmentir que tienen un pacto y que deberían facilitar que el señor Pino y el señor Villarejo comparezcan. Pero en cualquier caso hay un político que debe comparecer en esa comisión y nosotros vamos a solicitar su comparecencia. Ese político es Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha quedado claro que los trabajos que se estaban haciendo en el Ministerio del Interior para hostigar a rivales políticos pueden venir de atrás. Y creo que el señor Rubalcaba, que fue ministro del Interior, debería comparecer, igual que el señor Fernández Díaz, y aclarar algunas cosas. Debería aclarar, por ejemplo, si los micrófonos que había dentro del Ministerio del Interior se pusieron bajo su mandato o no, o si él conocía de la existencia de esos micrófonos. Y debería aclarar también si los famosos registros de entrada al Ministerio del Interior funcionaban durante su mandato de la misma forma que cuando estaba en el Ministerio del Interior el señor Fernández Díaz. Debería aclarar también las funciones que estaban llevando a cabo los policías Pino y Villarejo, que eran policías también cuando el señor Rubalcaba estaba al frente del Ministerio del Interior. Creo que no hay ninguna razón que justifique que el Partido Popular y el Partido Socialista no faciliten la comparecencia en esta comisión del señor Rubalcaba, que, como les digo, nosotros vamos a solicitar. Y creo que sería bueno que estos dos partidos desmientan lo que se ha convertido en un secreto a voces en esta Cámara. Y es que ambos partidos, el PP y el PSOE, tienen un pacto para evitar que esa comisión funcione y para que se cierre en falso. Creo que lo que vimos ayer es enormemente grave, es muy grave para la democracia, que haya grupos de policías a las órdenes del Ministerio del Interior que puedan estar trabajando para atacar a la oposición política y que son un peligro para cualquiera. Por lo tanto, esta comisión no se puede cerrar en falso. Debe venir a comparecer el señor Eugenio Pino, debe venir el señor Villarejo, pero tiene que venir también el señor Rubalcaba. Y por eso vamos a pedir su comparecencia. Yo quería preguntarle qué le hace sospechada a su grupo parlamentario, a usted, que Rubalcaba, sabe algo, tiene algo que ver. Bueno, eso es lo que tiene que aclarar el señor Rubalcaba. El señor Rubalcaba fue ministro del Interior, ¿verdad? Y lo que hemos sabido es que hay una serie de extremos que parece que podrían venir de atrás. Tendrá que aclarar si esos micrófonos estaban puestos antes o no. Tendrá que aclarar cómo funcionaba el registro de entrada y tendrá que aclarar si el señor Villarejo y el señor Pino, que ayer quedó demostrado que llevaron a cabo y fueron responsables de informes irregulares contra la oposición política, se dedicaban a hacer este tipo de trabajos. Y creo que, además, su comparecencia sería, digamos, un elemento magnífico para desmentir ese rumor de que el PP y el PSOE tienen un pacto para cerrar en falso esa comisión. No veo por qué el señor Rubalcaba ha de negarse, ya que fue ministro del Interior, a comparecer en la citada comisión, como lo hizo ayer el señor Fernández Díaz. Pensamos que tienen que comparecer también los policías, pero el señor Rubalcaba debe comparecer y por eso vamos a pedir su comparecencia. Una cosa. El primero que ya dejó en la comisión, ya se pidió que comparecerán. No sé cómo ha acabado eso. ¿Se ha aceptado o no? Nosotros lo hemos solicitado, pensamos que deben comparecer y hay un rumor que dice que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado para evitarlo. ¿Pero eso no está tomado? No, todavía no está tomado. Nosotros hemos pedido que comparezcan y pensamos que deben comparecer. Hay un secreto a voces en esta Cámara y es que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen un pacto para evitar que comparezcan. Yo creo que es bueno que salgan a desmentirlo y que permitan la comparecencia del señor Pino y el señor Villarejo. Creo que ayer todos ustedes escucharon la comparecencia y parece claro que estos señores eran los responsables de informes irregulares, sin firma y sin número de registro, contra la oposición política. Que el ministro decía, no, pero esto era recortes de prensa. ¿Cómo que era recortes de prensa? Si esto apareció en la prensa después, porque supuestamente estos policías habían filtrado esos informes. Tienen que comparecer y el Partido Socialista y el Partido Popular tienen que desmentir ese secreto a voces de que tienen un pacto para evitar que comparezcan. Pero es que además hay un político que debe comparecer, el que fue ministro del Interior, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, porque creo que tiene que responder a algunas preguntas que han quedado abiertas a la vista de las comparecencias de ayer. Bueno, yo defiendo la libertad de expresión y en este asunto concreto nuestra posición ya la conocen. Nosotros pensamos, y en esto pensamos igual que el expresidente Zapatero, que la situación interna muy difícil de un país hermano de España requiere diálogo, diálogo entre las partes y probablemente no requiera echarle más gasolina al fuego. Y por eso a nosotros la posición de Zapatero, la posición del Papa Francisco, que invita al diálogo entre las partes, nos parece la más sensata. Si algunos quieren saltarse el decoro parlamentario y utilizar nuestro Parlamento, digamos, para tratar de blanquear la corrupción del Partido Popular o para tratar de que les hagan caso, pues nos parece muy respetable. Pero nosotros en política internacional somos responsables y aspiramos a que nuestro país tenga una política de Estado, independientemente de quién gobierna. Y digamos que ciertas expresiones de la libertad de expresión nos parecen muy respetables, pero la verdad es que llama la atención en un contexto en el que parece que las camisetas de algunos miembros de Podemos llamaban al escándalo, pues que algunos utilicen la Cámara para fines que a lo mejor no son los propios de la Cámara. Sí, yo tenía otra pregunta sobre vuestro asunto. Una asociación franquista ha denunciado unas declaraciones del intermedio acerca del Valle de los Caídos y la Audiencia Nacional ha admitido esa querella por hacer un chiste sobre el Valle de los Caídos. ¿Qué le parece que se admite a trámite y que haya una denuncia? Nos parece una barbaridad y da la impresión de que en este país se está produciendo una involución democrática. Que el gran Wyoming y Dané y Mateo hagan una broma sobre el Valle de los Caídos y puedan tenerse que sentar delante de un tribunal por la denuncia de una asociación franquista, pues habla mal de las leyes en nuestro país y habla mal de la situación que estamos viviendo. Yo creo que es impropio de una democracia avanzada, pues que dos humoristas se tengan que sentar en el banquillo de los acusados o que una muchacha de 21 años por hacer unos cuantos tuits haya sido condenada a un año de prisión y a siete años de inhabilitación. Desde luego es una barbaridad, hay que cambiar las leyes y habla mal de la calidad de nuestra democracia que estas situaciones impropias del siglo XXI y del sentido común, pues estén produciendo. Toda nuestra solidaridad con el gran Wyoming y con Dané y Mateo. ¿Nada más? ¿En cuanto no sea posible, en breve? En cuanto no sea posible, en breve. ¿Y se ha planteado pedir también a sus socios a la Antónia Mamacho, que también fue ministro del Interior antes que no metía? Podría ser, pero lo fue durante muy poquitos meses. Yo creo que quien ocupó el ministerio durante el tiempo suficiente como para conocer eventualmente la existencia de micrófonos, la existencia de una brigada llamada patriótica y, eventualmente, la existencia de un extraño registro de entrada y de salidas de personas fue el señor Pérez Rubalcaba. La otra, más o menos, si debería hacerla en el paquete de Venezuela, lo cual de uno que se acaba de hacer caminar aquí en el Congreso que a ustedes les disculpa todo porque no conocen la realidad de Venezuela. ¿Conocen la realidad de Venezuela? Ningún comentario al respecto. Gracias. Gracias.